Sean bienvenidos a este canal, su canal, nuestro canal. Mi nombre es Puca Jampi, natural de la hermana República del Perú. Laboro como psicoterapeuta, coach de vida, guía en procesos de despertar de conciencia y también ejecuto, compongo y produzco música ancestral psicoterapéutica. En este espacio empezaremos a dialogar sobre temas relacionados al autoconocimiento, autocuidado, reconocimiento de nuestro inconsciente para la integración con nuestro consciente y el estudio teórico práctico de estos conocimientos para llegar al estado del buen vivir en el mundo de hoy. Todo esto lo haremos en un lenguaje ligero, directo y ameno para que todo lo expuesto sea fácil de comprender para el público en general. En esta cápsula de video introductoria deseo invitarlos a participar en las pláticas que compartiremos en este canal. Así que suscríbanse y síganos en esta nueva aventura para el alma, conocimiento como alimento para la vida. CAUSEIPAC, Tupanachiskanan, por la vida y hasta pronto.